Este dolor crece cada día más Ahora sé que la herida no sanará Por tu culpa este dolor no se desvanecerá Porque fuiste tú alguien muy especial Que le entregué mi vida y solo no te importó Así muy fácilmente me rompiste el corazón Ese amor que tampoco nos duró Duró muy poco tiempo y solo me dañó No sabes que dolor es el que yo sentí Cuando de mi vida tú te quisiste ir Pero no entiendo acaso no te hice sentir Ese amor dirigido hacia ti Con esta canción me despido para siempre No tiene caso luchar por algo que no es suficiente Para darle felicidad a mi corazón El daño que me hiciste no tiene reparación No tiene caso luchar por alguien que no está No te rogaré pero te olvidaré No tiene caso estar esperando un amor Que no tiene corazón y fácilmente destruyó No pudiste hacerlo sin ninguna compasión Destrucción en mi corazón Al parecer el amor no existió Y en tu vida mi amor se borró Y sabes es muy fácil del amor olvidar Si el amor no fue una gran realidad Es curioso de que aunque tú me quisiste Olvidaste la promesa que tú me hiciste Tú me dijiste que el amor era sincero Pero no dijiste que era traicionero El corazón roto no puede olvidar Y con la venganza no voy a empezar Aunque me ha dolido Yo sé que prosigo No eres la única en este sitio Y pronto olvidaré de tu existencia Pues conseguiré a alguien que me dé fuerza No tiene caso luchar por alguien que no está No te rogaré pero te olvidaré No tiene caso estar esperando un amor Que no tiene corazón Y fácilmente destruyó Mi corazón lo destruyó